Ayer en la noche, los dos en la cama, cuando lo metía En el bedroom con la luz prendía, baby, tú me sorprendías Con las veces que tú te venías, eres una bandida Y eso a mí me encanta Baby, tú y yo es mía Ayer en la noche, los dos en la cama, cuando lo metía En el bedroom con la luz prendía, baby, tú me sorprendías Con las veces que tú te venías, eres una bandida Y eso a mí me encanta El pasto que yo fumo me sube al espacio Cuando me pones el culo me siento galáctico Baby, de tu cuerpo soy fanático Poco tú si no soy doctor, pero de ese cuerpo quiero ser informático La pura iluminati, de todas las mamas fighty Siempre caliente la mami, si tu ex te pone problem, dile que come fight me Con un flow bacano, la mami siempre con Nike Baby, tú y yo es mía Ayer en la noche, los dos en la cama, cuando lo metía En el bedroom con la luz prendía, baby, tú me sorprendías Con las veces que tú te venías, eres una bandida Y eso a mí me encanta En tu espejo te veías, igual en cuatro te ponías Con tus tetas toqué melodías Limpié las sabanas donde tú te corrías Y ahora estoy chillin' tomándome una fría Chillin' escuchando a Fercho en el mercho Baby, tú me tienes arrecho, bien arrecho Sobrepasamos el friendzone, casi en show Se pone bandida cada vez que nos vemos Baby, tú y yo es mía Ayer en la noche, los dos en la cama, cuando lo metía En el bedroom con la luz prendía, baby, tú me sorprendías En la noche, el que tú te venías, eres una bandida Y eso a mí me encanta Baby, tú y yo es mía Baby, tú y yo es mía Ayer en la noche, los dos en la cama, cuando lo metía En el bedroom con la luz prendía, baby, tú me sorprendías Con las veces que tú te venías, eres una bandida Y eso a mí me encanta Baby, ya sabes que la hice mía Pa' las que sea, pues moda Ya tú sabes, bebé, arre en la casa Para ti, mi amor Somos el tío, sí Díselo El más lleno, baby, yo Oh, yeah Tapa que todos lo escuchen Si ronco, ronco con cojones, ya tú sabes Ya Music Music Música Música Gracias por ver el video